si no y tú sabes lo que tiene que hacer espectáculo público que santiago una vez lo pidió eso ya que yo le quiere en verdad resolver la cosa de país que le entreguen el canal 4 del gobierno que le entreguen el canal 4 él no él no no te lo va a decir porque no no déjeme hablar pero déjeme hablar pero déjeme hablar déjeme hablar santiago tiene un proyecto durísimo y el otro día lo pidió eso programa educativo para el canal me tiene contenido educativo porque ese canal 4 no está haciendo nada como que no está haciendo una lotería ahora 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 de todo televisión pública ni a ninguna otra gente para que me dejé hablar para yo para yo para yo hacer el análisis porque eso fue el mismo que lo que él habló de un proyecto en un contenido porque ustedes nada más están pendientes a lo malo que habla santiago a los pokemon que le bloquea pero cuando él habla cosas de coherencia de él dijo que él tiene un proyecto bien educativo y que le gustaría que le entregaran el canal 4 desde el gobierno para para implementar un proyecto que tiene educativo para el pueblo me entiende y eliminar esa basura de de jugadera de vaina de vicio y de vicio no me ven a tomar a decir que no a la una y media a la una y media y a las nueve y media a la otra y vaya y escucha el planteamiento de el planteamiento de santiago batia con el canal 4 es porque él tiene su chiquilla con iván ruiz porque santiago no puede el canal 4 no se puede entregar a manos privadas porque una institución no es a él nombrarlo para para manejarse canal hermano porque iván ruiz y santiago no iván ruiz cuánto año tiene en televisión y santiago con todo lo que ha logrado y todo excelente y no puede al canal 4 televisión del estado televisión pública nuestra no es verdad que la santiago que sepa con todas las escúchame con todas las diferencias que yo tenga con él iván ruiz es la persona que está haciendo algo en el canal 4 tú tienes que ver la programación tiene cada seguimiento al canal 4 para ver lo que está haciendo mucho respeto mucho respeto pero yo creo que pero que hay que actualizar la sociedad en televisión esa gente tan pasado de moda y hay que cosas coherentes de un proyecto bien bueno que lo escuché yo porque ustedes nada más están pendientes a lo que santiago cuando santiago lleva a los pokemon ustedes no escuchan la cosa positiva entiende por qué no porque no se le puede entregar el canal 4 a la gente de alofo que o sea pues nombrado por el gobierno para ver que el nuevo trae porque que la sociedad la cosa está modernizada ya me entiende muchas ustedes están demasiado atrasado yo no le yo no le veo problema con eso pero si hay una persona no entiende y van ruiz pero pero ajá pues villalona dice que no porque él no puede él puede porque un muchacho de barrio no porque no sea muchacho de barrio dejate de eso pero nos salimos de ahí del debate santiago matías al final lo que le dijimos aquí en el programa que tenía que ir no montar todo esto de la farándula que vaina para que él vaya para allá para que también mira ya eso es algo que sea opcional un día se dé si se da es muy bueno porque usted está equivocado es santiago matías lo porque ya lo fue que no está tomando decisión un equipo trabajo detrás de los foques no que usted dice a los foques pero detrás de los foques hay hay ingenieros hay empresarios hay gente de marketing que van a manejar cualquier empresa como la cámara apunté cree que a los foques ni sabe cuánto gana la gente fácilmente no tiene porque es una empresa que se rige por condiciones y cuando viene a ver la mínima cosa que la sabe santiago porque ya eso muy grande tú entiendes y no está de más que si él tiene un proyecto educativo como dice que lo pueda implementar en el canal cuarto que lo puede vender al canal cuáles hablan que te deje hablar pero también habla que me duele la garganta después estoy ronco de la discusión de esto es para terminar mi idea de esto no una puntualización una puntualización rapidita santiago matías puede ofrecerle como una especie de programa o de varios programas y ponerlo y colocarlo en diferentes horarios del canal 4 pero la dirección del canal 4 yo entiendo que ya es un exceso ahora como productor pero tranquilo la ahora es como productor venderle programa para que lo coloque el canal 4 eso hay una cosa yo lo hago la dirección de la dirección de lo que es el canal 4 por el canal 4 nunca ha tenido ese agua tan fuerte podría ser que con santiago matías haga un boom el canal 4 siempre ha sido así hay que cambiarlo es siempre ha sido así ahora con iván ruiz tienen luis abinader le dio la dirección por algo es un cargo de un de gobierno aquí hay que poner cosas para hablar aquí de darle así porque yo no puedo yo estoy sufriendo la garganta ya yo llevo dos semanas ronco y es de bociano mira yo siempre apuesto lo que es la iniciativa de cualquier joven ya santiago matías eso sobroso y todo inicio y de todo pero santiago matías es un tipo que piensa y si él ve que le va a perjudicar la moral de él él no va a ser un tollo el canal 4 puede se le puede dar la oportunidad un día que iván ruido hay iván ruido de que iván ruiz salga a no mire santiago porque es un tipo que tiene ahora mismo la atención de todo un país y cuidado la diáfora de eeuu es loca como santiago matías siempre lo que él dice lo que él pone y el canal 4 nunca ha tenido el auge de que de un punto de un 37 desde un canal 9 entiende de un 10 de telenor nosotros no vemos más que el canal 4 lamentablemente un canal del estado que tiene todo lo que tú le pidas un estado para tu canal te lo va a poner iván ruiz está haciendo muy buen muy buen trabajo porque le está metiendo por no es fácil cuando tú tienes tú solo tuve porque no podemos comparar el equipo de iván ruiz con el equipo de santiago matías asesores digitales te van a ver un instagram de canal 4 si lo tienes está bien te van a ver un twitter le van a meter candela por todos lados el canal 4 puede fluir más con santiago matías claro está pero iván ruiz está haciendo muy buen trabajo